El gerente general de la Municipalidad del Cusco, Ingeniero Ismael Suta, se pronunció respecto a la movilización que realizaron los transportistas informales que ofrecen el servicio de transporte interprovincial hacia la ruta del Valle Sagrado de los Incas, que solicitan la suspensión de las clausuras de los terminales informales, aseguró que no cuentan con los permisos correspondientes y ya se les dio plazo desde el año 2014 y que venían operando causando problemas entre los vecinos donde están instalados, es decir, en la calle Puputi y Pavitos. Sí, efectivamente el día de hoy la Municipalidad ha recibido un grupo de empresarios del servicio de transporte interprovincial informal, básicamente apelando al tema de que se suspendan las clausuras de estos terminales terrestres informales, los hemos recibido, es más, en este momento todavía seguimos atendiéndolos, sin embargo ellos han podido expresar su incomodidad respecto a las acciones de fiscalización y de recupero del principio de autoridad que quiere ejercer la Municipalidad, no desde ahora sino desde el año pasado, incluso desde el año 2016, debido a que estos lugares donde estos señores operan específicamente están entre la calle Puputi, la calle Pavitos y otros sectores más de la ciudad, no cuentan con la compatibilidad de uso para que puedan operar estos terminales terrestres. Sin embargo, el día de hoy nuevamente se han presentado a la Municipalidad, están pidiendo otro proceso de dos años más para quedarse ahí, incluso que la Municipalidad está cometiendo abusos de autoridad respecto a este tema, por estas clausuras y creo que en este caso tiene que primar el principio de beneficio para la colectividad en general. Tenemos todos los días quejas de parte de los vecinos de estos sectores, por los cuales ellos manifiestan que estos terminales que no cuentan con autorización tengan que retirarse porque generan comercio ambulatorio, generan inseguridad. Su tasoto refirió que continuarán con las acciones en beneficio de la colectividad cusqueña, no siendo legal lo que realizan estos transportistas que están por encima de los parámetros de compatibilidad de uso de suelo y están en contra de la Ordenanza Municipal 031, donde la comuna provincial no puede construir terminales para transportistas informales que no actúan de acuerdo a lo exigido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese sentido, la municipalidad, como se les ha manifestado ahora, va a continuar con estas acciones porque estas son en beneficio de la colectividad en general. Ellos no tienen autorización para la prestación del servicio de transporte interprovincial por parte del Ministerio de Transportes, no tienen licencia de funcionamiento, están por encima de los parámetros de compatibilidad de uso de suelo que establece el Plan de Desarrollo Urbano, están al margen de la Ordenanza 031, es decir, no hay ningún documento ni sustento. Es más, lo que ellos manifiestan es que estamos 15 años acá y como nadie nos ha sacado, déjenos acá tranquilos. Eso es lo que manifiestan sus asesores. O básicamente dicen, denos un plazo prudencial para que la municipalidad nos construya unos terminales, por favor. La municipalidad no puede construir terminales incluso para un servicio informal, ¿dónde estamos? Creo que ahí tiene que primar un poco el criterio. Entendemos que hay una necesidad por parte de la población para movilizarse estos sectores, pero esta necesidad tiene que ser satisfecha por el sector privado. Se les ha manifestado anteriormente que ellos tengan que buscar un lugar adecuado, construir sus terminales, pero cumpliendo las disposiciones tanto que establece el Ministerio de Transportes como la municipalidad y en este caso la municipalidad lo que nos compete es el tema de compatibilidad de uso de suelo.